que no es cajuelo sino cojuelo porque el satanás representa se representa en un cojo dios en un cojo porque ese disfraz se llama diablos diablo cojuelo dios te bendiga familia nuevamente conectado con todos ustedes desde acá desde su casa su programa excelencia cristiana televisión sean todos sean todos bienvenidos a tu espacio textificando con excelencia señores gracias gracias por ser parte de este programa excelencia cristiana televisión hoy hoy señores como siempre tenemos nuestra hermana y amiga personal malta candela una mujer que ya es de la casa como lo prometido es deuda estuvimos en el vídeo interior tuvimos hablando respecto a los indígenas verdad respecto a las generaciones pasadas y respecto al perdón hablamos también del odio hablamos de lo que dios la mandó a decir y hoy seguiremos dando continuidad a este poderoso tema habían personas que estaban esperando la segunda parte y como nosotros somos personas de palabra hoy seguiremos dando continuidad así que no se mueva de su asiento que lo que usted va a escuchar es algo edificante ahora se estará tocando respecto al indígena y respecto a la relación del carnaval que se tenía en ese entonces y lo que hay detrás del carnaval así que prepárese que lo que usted va a escuchar es algo extraordinario está con nosotros la ministra marta candela no pero esto es una cosa seria bueno le damos gracias a dios por esta oportunidad que nos ofrece otra vez una vez más aquí amén para estar hablando de cosas grandes y ocultas que uno no conoce que no están aquí directamente pero que cuando usted se mete con dios dios se las revela y le busca de cualquier forma donde está la base de lo que vamos a hablar porque todo tiene que tener un fundamento así es por eso que hay que tomar la biblia así entonces lo que vamos a hablar hoy está en el renglón de las cosas grandes ocultas que no conocemos amén que dios las revela en su infinita misericordia para como la distribuya a los hermanos venga lo que está más bueno entonces vamos a tomar como base jeremías capítulo 33 verso 3 y dice así la palabra de dios será leida bajo la comunión del padre del hijo del espíritu santo amén clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces padre gracias por tus palabras gracias porque tú eres quien lo interpreta dios mío lo que nosotros conocemos dios mío lo que no sabemos padre gracias señor porque a ti te ha placido usarme para darme para desatarme esos códigos señor y yo poderlo compartir con los demás amén gracias poderoso es jesús fue bien marta como estuvimos en el vídeo anterior tocando respecto a los puntos de los indígenas que de verdad tú desatarte unos códigos y una verdad que fueron una realidad y muchas personas que tienen conocimientos respecto a eso se relacionan respecto a estas cosas y hoy estaremos dando continuidad como lo prometido es deuda y a la vez también detrás de cámara tocaste unos puntos muy interesantes lo que se relaciona con el carnaval la consecuencia que hay y lo que se oculta detrás de estas cosas tú que obviamente te dejas dirigir de dios sobre todas las cosas el conocimiento que tiene respeto a estas cosas que que tú no puede que se enconde cuál es cuál es qué consecuencia hay cuando detrás de la relación del carnaval o que lo que se esconde detrás del carnaval con los indígenas el carnaval es la ilustración la representación de lo que no se ve ese día cuando se celebra no solamente aquí en nuestro país sino en muchos países del mundo entero siempre se celebra la independencia y lo celebran con un carnaval con comparsas y a mí me llama la atención porque no desde ahora dios me ha dado experiencias en la colega la jovencita en aquellos años yo iba me gustaba ver de esas manifestaciones o sea esa ese colorido porque me gusta el arte entonces porque el enemigo se esconde en las artes y relacionándolo con lo que dios dice que no nos hagamos imágenes hoy que dios ha destapado los pozos de mi de mi entendimiento de lo que yo no entendía he ido conociendo y obteniendo las respuestas de lo que yo no entendía una vez en una fiesta de carnaval en un desfile yo vi una niña vestida de indígena era una comparsa de indias vestida de indígena y toco su plumeto y esa niña cayó en trance era una niña como de 10 a 12 años en una niña y un hombre que que era folclorista de este país que tiene un programa me acuerdo yo no sé se murió se llamaba se llamó se llamaba dagoberto quería buscar bien el nombre de él él hablaba mucho de los espíritus entonces él era él tenía mucho que ver con el carnaval entonces yo decir que tiene que ver el carnaval con esa cosa que él sabe de brujería y de cosas espirituales y él él fue que agarró la niña cuando cayó cuando cayó con un grito fue él y la agarró en la comparsa ya en el malecón la george washington y se la llevó y digo yo dios mío pero qué pero yo no sabía nada yo lo que sé que había algo ahí que ya había caído un espíritu sobre ella porque de eso yo sé porque yo me crié fue viendo eso por ejemplo que le cayó eso esa niña no sé está bien luego pasó el tiempo y yo tuve una revelación donde yo iba tú sabes cuando se sueña sueños uno va caminando por un sitio de que por un laberinto y se mete por otro callejón y sale una calle ya de que que sale esa calle y cuando salgo a una calle que tuve la salida ya que salir viene una comparsa viene un una caravanas y me de 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 file de carnaval y ahí mismo me dijo una cosa como decíamos nosotros antes antes el espíritu santo también le hablaba lo que pasa que uno decía una cosa y esa cosa que ahora yo entiendo quién era que dios el espíritu santo me dijo eso es satánico y me quedé con ese sentido ahí pero yo después de eso llovió mucho y pero lo tenía ahí porque hay muchas cosas que la gente no sabe por eso que dios dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento nosotros la maquilla si uno no sabe no está peleando con demonios con espíritu y todo eso indígena que murieron asesinados y sin conocer a dios y cosas muchas como que muchos de ellos se convirtieron en aquel tiempo con los colombinos ellos se bautizaron el evangelio llegó ahí no llegó a ellos porque cristóbal colom fue a eso que vino para acá guau lo que pasa es que la secuace que le tiró isabel la católica según la historia le tiró de esos reos de la cárcel esos reclusos toda esa gente maligna de pecadores asesinos ladrones entonces ellos al ver todas las mujeres entonces a india de semi desnuda y nos respetaron porque eran tigres depravados y acabaron con la con la raza indígena acabaron y una pregunta que se esconde detrás del carnaval se esconde los espíritus que ese día se manifiestan en cuerpo andan montado dios uno ve que ese día lo lo ahora no porque ya casi todo el mundo salió del clóset y a nadie le importa porque ya tiran una lista cosa está más despierta de que más de que está más adelantada que o sea su domingo morra está más cerca estamos más cerca del fin dios y esas manifestaciones pero antes todo el que tenía algo lo sacaba se sacaba la luz se disfrazaba de mujeres y era ese el gusto que sentía muchas veces que no muchas veces sucedía es muchos tigres por no a buscarse par de peso se disfrazaban también no era necesariamente que sean homosexuales pero ahí se mueve perversidad totalmente tú crees que se está a la vez la manera la manera de una vez de algo vengativo del enemigo cuando le dijo jesús si tú te potras y me adora todo este reino te daré porque a mí se me fue entregado tú crees que el enemigo todavía a terzón de hoy anda buscando un pueblo que lo adoré a él no pero claro él es el pleito porque esto está dividido él quiere ser rey y él quiere reinar todavía él tiene eso pero claro que sí él quiere que él lo hace con los artistas con gente que quieren tener dinero y venden y de todo y alma y cosas y él hace negocios pero que el código de esto que te presentando aquí tú no te ha fijado que a nivel mundial cuando hacen en todos los carnavales salen lo indique todo el mundo disfrazado de indio pero domina la raza india indú indú no india de taíno y de qué sé yo qué porque esa gente tú sabes que la madre en los 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 indios eran eran idólatras a pesar de todo ellos también no crean en ellos crean en sus dioses que ellos tenían pagano o sea esa gente pero también a la vez se derramó esa sangre que en vez de hablar y de sacarlo como ahora que nos dicen cómo debemos de hablar la gente con amor y cosas vinieron violentamente o sea los primeros vinieron y los como yo recibí que ellos eran ricos y no lo sabían no ellos lo engañaron a los indios porque los indios para qué querían los indios oro para comprar y peta y para comprar de que de que grandes cosas eran los los la gente de allá de europa ya sabían estaban en una civilización en un país que lo tiene 500 añitos de descubierto entonces ellos vinieron en la nueva edica civilizar lo de que la civilización vino ayudada y que a toda esta gente que estaban no entiendes que en el nombre de jesús en el nombre de cristo fue que vinieron a evangelizar y ahí fue que yo entonces se dañó todo porque muchos se bautizaron como te dije pero también muchos creían en lo de ellos entonces en esa masacre que hubo esa rebeldía y todo eso derramamiento de sangre la tierra está gimiendo por la sangre de los indígenas como quiera hay un pleito entonces ellos por eso es que hay gente que tienen experiencia que hay gente que se han desaparecido y después aparecen y dicen con que un cliente estaban que era con indígenas y directo y en vivo barón ellos hay de todo aquí estamos todos ligados barón los indígenas tienen a nivel mundial una rebelión grandísima todavía aunque no tengan en lo físico todavía ellos lo hacen hay gente que como te dije de la muñecita que cayó estaba vestida de india y ella cayó en trance esa niña no podíamos caer así porque ella no va a fingir una acusación la niña de 10 a 12 años yo lo viví entonces dios me trasló esa colación de porque yo vine aquí para que recuerde porque si no yo lo voy a tirar lo que dios te va añadiendo mira lo que pasó en brasil porque el enemigo poco a poco y ha ido por ejemplo los diablos cojuelos que no es cajuelos sino cojuelos porque satanás es representa se representa en un cojo dios en un cojo porque ese disfraz se llama diablos diablos cojuelos no es cajuelos como decíamos nosotros es cojuelos porque ellos en la característica de ella es caminando cojuelos porque para que sepamos que fue el que cayó y cuando tú te caes tú sabes que usted para cojuelos y para que sepan que fue el tema es salió cojo porque él cayó el callo para que se va todo el que se cae se levanta escogiendo es el código muy profundo pero fue digo lo dije que así es así es entonces por más que el enemigo trate de dañar su esencia él reconoce de dónde lo votaron claro no porque tiene que manifestar si él no puede negar la verdad no puede negar la verdad la verdad de él que es un diablo hay gente que dicen que no porque la gente cree que el diablo tiene cacho y tiene rabo él tiene de todo él tiene cacho rabo y de todo de él era perfecto y hermoso cuando no había pecado después que pecó contra dios que quiso ser semejante al altísimo que eso fue una abominación fuerte que no comparte su color con nadie entonces dios lo maldijo y le dijo espanto serás y para siempre dejará de ser un espanto no es una cosa bonita entonces ya la gente que le mete de que no queremos él se puede disfrazar de que como era antes una otra una para que crean una una o que le mando el mago y salta la imagen hago la violencia que se disfraza de ángel del tú sabía que esa tan amado que todo lo que hace una ilusión una ilusión es una ilusión pero tú no ha visto gente rico de repente diga que también y todo el mundo le llena los ojos y de repente tú le ves una misera está comiendo basura porque eso no porque eso fue esa fue la que que añade una magia la caña de tristeza una mentira le ofreció un espejismo guau es lo que satana brinda aquí no se tuve tanta gente que también y aunque tengan de todo o se llevan el alma o algo sucede una depresión una cuestión porque el caso es que yo no va a disfrutar eso porque sólo vino de dios así mismo es por ejemplo háblanos un poquito respecto a ese carnaval donde en las noticias se dice y se habla que se cree que el carnaval es más preparado o más celebrado del más celebrado del mundo fue en brasil mira cómo utilizaron mayormente ese 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 diseño diabólico para mí venciendo a jesús baja y para mí ellos trajeron a memoria lo que hizo el rey nabu cornosol cuando levantó una estatua para que lo adoraran y eso fue lo que pasó en brasil crearon su propio dios y sabe cuál fue el error más grande que cometieron en la historia burlarse de dios sí donde no sé si estuviste en el vídeo donde aparece un diablito de cara arrastrando a jesús y día después mira lo que pasó con con el al otro día al otro día al otro día al que iba a ratar a jesús dice que también yo lo he visto necesita no murió y no hay nada más no fue eso lo que se metió inundaciones de agua donde murieron cientos y cientos de personas a la ira de dios cayó y eso me trajo a colación medio me lo trajo dios a colación que una vez aquí yo estaba nacido con eso no estaba una chamaquita imagínate que tuvo el ciclón la biblia ciclón de los cuentos claro ese ciclón se metió aquí y dios me dijo a mí porque fue que se metió y barrió con todo porque quedó celoso para que la gente inventa invitaron al papa juan pablo segundo en ese tiempo cuando para que lo invitaron para cádiz que para que se yo que tú sabes y lo primero que hizo él fue que se inclinó le dio un beso a la tierra y ahí yo me metió para donde sarah y abraham cuando a bimelé la estaba enamorando guau la me la relacionó con eso porque dice lo sé con lo del esta patria entregaron en los nuestros nuestros patriota parte de la patria le entregaron esta tierra es a por eso que aunque hagan y deshagan la gente aquí no pueden así es no pueden inventar porque que ya eso te cristo y dios protege esta patria así es así es tuve eso dice que la gente no van a venir para acá y van a acabar con todo yo no creo eso porque porque ya dios me dio paz con esa asunto esa noticia yo no la recibo ni que vea lo que vea esta tierra porque dios me dijo a mí me traje a colación la palabra donde dice que si que si jehová no vela no guarda la ciudad en vano vela la guardia o sea que esto dios lo cual lo tiene guardado por eso que los ciclones muchísimas cosas no llegan aquí porque aquí le entregamos esto a dios imagínate hasta la vida se la tiramos arriba así al al a la bandera símbolo emblema dios primeramente parte de libertad o sea que dios que sabe de esto así y dio que guarda de nuestro guardador así es entiende todo lo loco o sea que el pecado no puede dar un castigo para cualquiera porque dios no tiene favorito pero hay un chancecito más para allá porque aquí hasta los brujos para tienen una biblia en su casa en este país no sea que no puede negar no 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 que hay necesidad y que hasta los brujos están brujando aquí y tienen una biblia que antes de ser que porque tiene la biblia y si es la biblia de dios porque ellos todos los lo que era que van a hacer tienen que consultarla con dios es igual que como eso te acuerdas lo que pasó con jo que dice que satanás fue delante de dios y le dijo acusado o sea que a pedir permiso porque los demonios saben aquí que tienen que respetar así como la gente haciendo cosas a los locos que hay otros países que son más cosas tú me entiendes que no es el símbolo de nosotros la biblia así el símbolo patria nosotros de la biblia así es qué consecuencia puede tener una persona cuando según la de dios a través de la idolatría bueno eso está evidente porque tú lo habito habito todo lo que está pasando en brasil por ejemplo y evidencias que no tiene que ser nada más de brasil los países que adoran por ejemplo el país más más pobre haití porque esa es su religión no son como tú me tienes y áfrica por ahí por lo que están la gente está en nigeria muchos sitios que hay mucha miseria ellos nada más creen ellos el vudú es el día ya que viene el vudú de áfrica en esos lugares entonces esas son las consecuencias que la tierra de áridas no vean no hay algo no florece nada porque todo está muerto porque dio la vida y si usted lo que está dorando donde tú no ve que la gente que adora ídolo siempre está en miseria no brilla no tiene como ese jugo así es la gracia como que no está seco y está muerto y tiene que estar apartado de uno no anda con gente así porque que no le crea al mismo dios no le servimos a lo mismo esas personas esas personas que bregan con idolatría y que muchos creen para que tú no te ayude en esta área para aclararle al mundo como el enemigo se disfraza una pregunta tú sabes que eso ha salido hasta el primer impacto y ha salido en otras en otras noticias de que una virgen llorando o jesús de que de que botando sangre de los ojos yo no sé si tú lo ha visto que detrás de esos que se esconde para que para el enemigo engañar a lo largo que te acabo de decir que esa tarde mago ya él hace más y él hace él hace cosita para que tú la vea aquello y para que yo aumente su fe viendo que los milagros pero lo que es porque dime tú el yeso tiene torrente sanguínea gastos el yeso tiene torrente sanguíneo tiene nervios tiene tiene glándulas lagrimales no es mentira eso es una mentira porque el padre de mentiras nada y eso hoy es un hábito mago que hacen de todo eso todo esto es una mentira porque lo que sabe maría temareo mentira y te envuelve para luego no tiene poder para resolver nada que sea real ahora dio sin parte a cualquiera real así es así mismo es y una pregunta tú sabes que hay personas que viven una vida engañado tú sabes que no podemos ignorar que hay brujo de verdad que tienen poder de poder diabólico limitado brujo de verdad estos brujitos que andan buscando par de pesos y le pintan a maría y le pintan a josé un brujo no hay algo que es un pacto sí porque la brujería realmente tiene su fuerza pero pero por ejemplo a él y yo he escuchado personas que tienen que familia de que enferma y lo llevan donde los brujos y de repente salen curados y luego tú sabes que el enemigo e invitador y despertó cuando eso sucede personas que le tiran brujería a otro y dice que se están volviendo locos y tienen días que no duerme en estos días y de repente se lo lleva con brujo y diga que está normal explícanos respecto otro engaño otro engaño le meten uno sacan otro le meten uno como más pasivo le meten uno y después sacan otro mira mira el enemigo es tan astuto que él cuando ve que tú te estás por apartar el pecado y que ya él ve que no que ya tú estás decidido se quita el deseo del vicio por ejemplo entonces no te deja ir a la iglesia te mete otro de que tú estás ahí metido en yo estoy tranquilo ya yo no fumo ya yo no hago esto no veo roma yo estoy tranquilo aquí te mete ese demonio de tranquilidad para que te quede ahí en el estanque porque la de esa la boca como se ha contado fulano sal de ahí de ese cuerpo y fulano de movimentar de ahora este de estancamiento hay porque es mucho espíritu entonces tienen un nombre por eso es que jesús es nombre sobre todo nombre porque le pone nombre a lo que sea mente de una tranquilidad ahora mételo uno de esto mételo uno de esto pero jesús puede con todo eso nombre sobre todo por el nombre que tú quieras al pichón que tú quieras que yo lo voy a sacar si él me acepta está ya así es cuando una persona viene a los pies de jesús todo eso tú que estaba apartada malta de dios mucho antes de conocer a dios y háblanos un poquito respecto a esos brujitos que personas que se hacen baño o sea que el que anda en un mundo siempre el que quiere decir que cuidarse con un resguardo con un baño con una de que oraciones rara de algo para conseguir dinero y que tú me da y yo te doy y tienen esto para atrás y voltean el caldero y voltean él tú que te moviste en el mundo y quizás no practicaste eso a profundidad pero quizás personas que te rodeaban manejaban cosas raras porque tú sabes que en el mundo tú el que está fuera de dios en el mundo conocen de todo conocen leviana conocen un sancocho cuentan un poquito respecto a eso de cuando yo cuando la experiencia que tenía día con brujita exacto la mamá mía yo siempre he dicho aquí que mi mamá por si no lanzadores de cristiana para que tú aquí en el diablo hay que trabajar y ahí anda con 96 años dando tratado en la calle dios mío tu boca y julio no la grabó el otro día julio se topó con ella ya en la calle o sea ella va a sitio específico ella va a una clínica y va a donde a la fiscalía donde hay mucha gente va todos los días hace ese trabajo de dar tratado y hablar a la gente de cristo guau que dios le asignó eso tenga para que se vaya vaya a acumular un tesoro en el cielo porque es así hace que tú vas a acumular un tesoro en el cielo trabajando la de aquí porque ella era muy devota de san santiago que se nos reprenda y dije la 21 división yo me acuerdo en ese ambiente donde están esos demonios ellos son los que controlan y saben de esa casa ahí no hay ahí no hay nadie pero ellos entraban como le daba la gana yo fui atormentada por los demonios y desde chiquita que yo me metía bajo mi mamá si hay mamá y viene que yo que los demonios y no tenían que ver en el espíritu yo sentía eso de esa influencia y me ponían a llorar con un dolor hoy es una cosa terrible por eso que yo no le bajo ni ching porque dios me dice que yo lo tormento cuando lo alabo a él y todo ellos por eso no paro de alabar a dios porque le doy una pena es fea dios cuando alabo total está quitando obra obra para mí es un placer yo nunca le he dicho que no a nadie que a mí hay gente que se indique malta pero ya no con tantas 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 pero si yo le bajo es una oportunidad de yo vengarme porque dios me dijo a mí esos son los demonios que te atormentaban cuando tú eras una niña con un coro que yo canté que corto yo canto un coro que yo lo grabé el coro o sea yo estaba grabando una amiga mía una adoradora y ahí mismo me llama para el coro de los frenos y yo lo puse ahí sigo grabando al techo pero se escuchaba verdad el sonido y yo cuando estaba cantando ese coro de candela tú sabes el coro de candela y yo cerro los ojos y yo siento todo como una bulla más para allá del como algo pero no pero no podía ver los ojos y cuando la abrigo porque la gente no estaban tan en fuego como yo lo había recibido en mi cabeza lo había percibido con los ojos cerrados yo no estaba viendo a nadie y digo yo y qué pasó entonces el caso que cuando llegue a mi casa de boca del vídeo de la amiga mía que estaba adorando y después me escucho yo y oigo un ruido fuera de lo normal oigo una bulla como rara como si fueran de bestia como de animales como de una cosa rara los muchachos y de quejándose y yo no lo ponía la gente que estoy ahí de ahí dios o si se ve raro el caso fue que lo oía todos los días todos los días lleno es porque fue extraordinario fue algo sobrenatural y yo le dije al señor que porque él permitió que esos demonios salieran ahí en vivo se oí y se escucharan y él me dijo esos son los demonios y no el mismo día no como a los par de días como a la semana por ahí fue que me dijo como que yo se lo hubiese preguntado y que también aprendí algo de eso que tú le pides algo a dios y tú crees que él te va a contestar de una vez no sé a conmigo el trabajo así y él me enseñó hay cosas que él te la da emergente porque hay 911 de que era verdad en el cielo hay 911 pero como yo le pregunté eso él me enseñó que cuando yo pregunto algo o quiero algo y por eso que las peticiones que tú haces después tú la vez como a los cinco años porque él te recuerda que que él mora en las alturas dios que por demás hay oye él mora en que te está haciendo entender que él no está aquí mismo en su presencia está aquí pero él habita en las alturas y que él vive demasiado lejos y de verdad porque cuando daniel se metió por los 21 días dice que el mismo día que él propuso en su corazón hacer ese sacrificio ya había sido despachado del cielo la petición pero en el segundo cielo hubo un pleito por la bendición o sea que eso viene atravesando muchísimo kilómetro de año luz al agua esto era lo que entonces la gente quiere decir que dios no me ha respondido el cielo no hay dios te demuestra que el cielo no hay atento a él él oye todo pero te demuestra que el morazo al turismo como dios te va a demostrar que de que tu país te te dieron quién eres tú y lo puede hacer porque él tiene 9 11 emergencias pero él no tiene que tiene que demostrar que tú eres finito y que tú no eres de nada que tú eres una hormiguita que él es demasiado grande usted pidió a usted me espera ahora que se le entregue eso viene bajando de lejos quiero que lo sepa que fue una escalera que este muchacho vio jacob si fuera tan cerca no hubiese visto escalera porque lo que tú la mate sube en escalera en cosas que tengan en la altura le está llegando está fuerte ese código dios ahora mismo ahora mismo me lo bajó impresionante señores esta mujer está loca la gloria de dios en el espíritu hay una palabra muy pero muy fuerte que ella está desatando que está rompiendo y es que debemos entender que hay guerras hay guerras espirituales que no se pelean en la carne entonces yo te voy a seguir diciendo porque eso fue una pincelada que me bajó cifra suelta pero te digo que en mi casa y me creía así como en el síndrome entonces la experiencia que tuve fue esa que los demonios una vez me llevó una amiga mía de un brujo tú sabes que el que no te la dio tiene que hacer su dirigencia hay que hablar claro porque hay que buscarle que está la cosa y me llevo allá y yo a mí siempre tú sabes que siempre a uno lo que más le interesa es la cosa o por un marido que uno tiene para retenerlo o si no su cuarto que aparezca lo cual no hay una olla que eso da miedo la ella tenía un salón o lo tiene y ella no y fuimos hay que el papá de su lado y fuimos y yo fue para eso para la finanza porque uno estaba mal y ella tampoco y la gente dedica al salón muchachos yo fui como a los dos al otro día yo como tal que no ha venido nadie este salón después que el tipo hizo la cosa que me dijo a mí tres mil pesos yo yo bueno yo me acuerdo que le dice te siento peso porque vaya a meter la mano voy yo le no pero ya lo que usted sabe si usted dura en esto si usted vaya trabajando con el que va a bajar la bendición de lo que vaya llegando a quien la amiga mía que tenía tela de araña en la puerta no había pasado nadie por ese salón entonces entonces no esperan a quien yo me voy a poner claro yo me combiné con el marido de la amiga mía le dije mira vamos a andar allá lo que me devuelve a mi dinero que yo no he visto a linda yo no también lo cual bueno eso fue el último brujo que yo fui cogimos para allá y él dijo venga mañana porque se asustó entonces al otro día yo lo que hay para que el tipo no vea con vaina yo fui con un tipo que dice el román que un motorista que él ha acelerado o ya está tranquilo pero era de que de que que él metía tú sabes y fui con él y de que llegó llegó sacó la cartera y que que él tenía una placa y que era de inmigración cosas así y era mentir tú sabes nosotros en el mundo pero yo no tenía adiós con eso y él de una vez estaba jugando dominó y que se yo que y él me dio 600 pesos me acuerdo yo porque yo le di 700 y él me dijo a mí que me voy a volver pero cogió 100 y que para ganarse algo y a mí me dio esta pena no está bien de eso así y me dio 600 pesos y yo le di 50 román y 50 el tipo de alumnos que me llevo primero y yo me quedé con 500 porque no me dejé burlar de eso dije yo ve acá pero esto y que lo que era esto y yo como que iba a abrir los ojos ahí fue que yo fui a abrir los ojos a pensar porque uno se crió porque si tú te es donde a ti te eduquen porque en mi casa lo que hacían era frente palo yo no conocía de que iglesia bueno la católica y me daba alergia porque tenía miedo como que eso no me daba emoción porque había una triste todavía hay unos refrescos por ahí que yo no sabía que le sea católico porque no tenía como ese sabor como como pues bien entonces yo no creo en eso lo que son engañadores engañadores para la mujer y así en mi casa me voy a contar eso se rompe te voy a contar después porque yo creo que hoy no da tiempo porque en mi casa yo tuve una experiencia muy fea con una persona que murió en mi casa que eso fue terrible que fue que hizo un pacto con el con el diablo y él murió claro que sí y después lo demás andaban rodando la casa y eso no yo no vamos si tú querés hablamos de eso después porque nos gusta mucho hablar de cosas pero unante en la próxima semana y en el próximo vídeo señores ya todo saben prepárense que es bueno tocar estos puntos para que la gente abran los ojos para que entiendan que el mundo espiritual no es un relajo verdad así que encomiendes en dios y haga la cosa atento a dios alineado en dios conforme a dios y todo dio todo lo dijo a ver así que para que todo le salga bien así que vamos a dejar a marca dos segundos para que haga una oración por todos ustedes y para que este testimonio sea de bendición para usted y lo suyo amén gracias señor te damos esta hora por las personas que han escuchado este mensaje amén esperando que así estén expuestos y estén receptivo para lo próximo que viene porque hay que considerar que a los niños principalmente me dice dios en esta hora que hay que presentárselo a él no santiguarlo me dice dios que diga padre gracias hasta aquí llegamos amén impresionante señores wow tremendo 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 testimonio ahí ya ustedes saben como malta candela pudo hablar respecto a lo que se enconde detrás del carnaval y hablo un poquito de las experiencias verdad respecto como se mueven algunos brujos los brujos de verdad y los brujos de mentira no podemos ignorar que la verdad existe amén pero sobre todas las cosas la verdad de dios sobrepasa sobrepasa sobrepas cualquier plan que el enemigo tenga así que encomiéndate en la mano de dios y todo te saldrá bien estuvo conectado contigo tu amigo y hermano joselito pérez si lo pueden buscar en el canal de youtube joselito pérez oficial y en facebook joselito el reino de dios joselito pérez igualmente a malta candela pueden buscar en todas las redes sociales que el eterno dios nos bendiga todo hoy mañana y siempre amén chalo